Señor Fikri, si no está ocupado, ¿puedo pasar? Por supuesto, hijo. Adelante, pasa. Gracias. Espero no haberlo interrumpido. Claro que no, tranquilo. Toma asiento. ¿Cómo se encuentra? Bueno, digamos que bien. Estuve hablando con Gulzun. Gokan me contó el problema de la mansión. Quiero decir, si usted quiere, no quiero que me malinterprete. Nunca en mi vida he pedido dinero a nadie, hijo mío. Y no voy a hacerlo ahora. No construí esta empresa con deudas. ¿Cómo voy a salvarla con una deuda ahora? Pero gracias por tu buena intención, lo agradezco mucho. Gokan, estoy muy angustiada. Siento que cualquier cosa puede pasarnos.